Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanática, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto. Recuerda que es el único programa que los pilotos profesionales escuchan, la voz más escuchada cuando hablamos de rayo. Muy buenas tardes Luis Felipe, muy buenas tardes Luis Felipe, ok, no se escuchan, que es eso que no se escuchan, muy buenas tardes Bombi. Buenas tardes, ¿estás escuchando ahora? Ah, buenas tardes. Ahora escucho, ahora, antes no te escuchaste. Buenas tardes chicos de los controles. Gracias, gracias, hola, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, como de costumbre hoy, ¿verdad? Comenzamos bien tempranito, estamos aquí tocando las puertas bien tempranito. Muchísimas gracias a todas las personas que se ponen en sintonía todos los sábados de una a dos de la tarde. Recuerda que vamos al aire, ¿verdad? Estamos ya en el aire a través de Luis Felipe, ¿de qué? Ay, no te oigo. Again, you're gone. Yo los oigo a todos perfectamente bien. Perdóname, ¿me dices que qué? ¿A través de qué? Que tú me escuchas. Ajá, ok. Me la veo y te escucho también. One, two, one, two. Ok. ¿Estás afónico? Uno, dos, uno, dos. Estamos bien. Uno, dos, uno, dos. Todos los micrófonos. Mira a ver ahora, Luis. Ahora sí. Le tomé el pez de peinilla. Nada que diga, Luis. Y ahora sí. Pues lo que estamos hablando era... Es que empezamos antes, por eso. Ahora sí, ahora sí que me escuchan. ¡Paquito! ¡Eh, Paquito! ¿Cómo estamos? Nos pueden escuchar... Que algarabía, que algarabía. Nos pueden escuchar por RadioRPM.com y por Racing Magazine. Y también pueden ir a la página de RadioRPM y escucharnos en vivo por streaming. O si quieren, solamente pueden escuchar el audio. Y más tarde, si se han perdido el programa y lo quieren escuchar con su teléfono, pueden ir a YouTube, RPM Videos, y ahí pueden ver todos los programas que han sucedido. Y además las entrevistas que Magda hace para otros. Claro que sí. Bueno, y se encienden los motores y nos vamos derechito a lo que está pasando en nuestras fiestas cercanas. En el día de hoy, pues tenemos, como de costumbre, lo que pasa en Orlando Speedway, lo que pasa en Lakeline, un calendario de eventos. Vamos a hablar de las Rolex 24 y vamos a tener, creo, una llamada muy, pero que muy especial desde Colombia. ¿Ok? También tenemos información muy importante de tu compañía de seguros. ¿Se preocupa por ti? No. ¿Te dicen las verdades? No. No. Ah, pues eso lo vamos a descubrir también. ¿Por qué lo seguran en este estado son tan caros? No lo sabemos, pero lo vamos a descubrir. Es cheap here. ¿Por qué? ¿Cheap? ¿Qué en Nueva York? Y tú me dijiste qué insurances. ¿Cuánto pagas por tu insurances? Sí, pero espera, 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 esa conversación la tenemos ahorita. Lo que pasa es que están esperando que los texanos vengan aquí. No, papi, con lo que yo compro lo que pago aquí, compro lo que yo pago allá. Recuerden que los números a llamar son 407-2600, también vamos a estar hablando de unas cositas que están sucediendo en las redes sociales y la gente tiene la boca bien grande, así que usted no se puede perder este programa en el día de hoy, porque voy a tirar al medio algunos por ahí. Sí, claro que sí, porque hoy es un día de muchas gitaeras. Es más, se me olvidó el mono, porque cada vez que yo traigo el mono, es que el mono se me sube el cuello. ¿Tiene el mono trepado? Tengo el mono trepado. Entonces, ¿qué pasa? Que no tengo el mono hoy, pero usted se da cuenta que tengo el mono. Se le perdió el mono. Pero el mono... Yo voy a extrañar tanto venir los zapatos. Este es la broma más divertida de los zapatos. No te rías. Bueno, vamos, vamos. Se muere. Pero sí que se muere el chico. Se tiró al piso. Se tiró al piso. Se tiró al piso. Señores, señoras y señores, se ha tirado al piso a reírse. El mono lo mató. Vamos a un corte comercial. No puede, no puede. No puede ser el corte comercial. Vamos a un corte comercial y regresamos en breve porque este hombre se murió, ¿verdad? ¿Por qué? Va a poder entender el reír. Suéltate, guay y rosa de una vez. Se te pinchó una llanta. Tiene la goma que hasta... Junior Tire te resuelve los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación. Los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de goma. Si de goma y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport. Tu experto en gomas nuevas o usadas se resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Berling Race Club 407-910-8226. Fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis. Roll bar, roll cake, cajita de wheelie bar, chapas para Fording, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber 407-910-8226. Berling Race Club. En Powered Coring Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan este terminado especial y miren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powered Coring Specialty. En el 839 Showdoss Trail and Kitchen, de lunes a sábado, de 9 a 10. Powered Coring Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jim o Eric al 407-452-2423. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza, sino que también preparan sabrosos ángeles y calzones. También puede hacer su orden por tele, llame a Rubén al 407-935-006. Localizado en el 1107, Brian Street, en Piscina, donde le darán el servicio que los han hecho, mamón. Y Turrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Se te pinchó una llanta, tiene la goma que hasta Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Preparamos y montamos todo tipo de goma. Si de goma y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, su experto en goma nueva o usada, se resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes de vuelta ahora ya calmaditos aquí porque ya se le entró la pavera y ahí se tiró el piso y se fue el mono ya. Y hay que dar las gracias porque el último mes ha estado aquí con nosotros y nos ha ayudado un montón y este es el último día. Yo me lo disfruto tanto esta hora. Solamente cuando yo veo que llega a Bombi, pero lo mejor que pregunto es por ti. ¿Y dónde está? ¿Y Luis? Porque es que Luis es el vacilón. Es el Magda, entonces nosotros tres haciendo chistes acá y Magda. ¿De qué ustedes hablan? Yo poniendo la orden porque ustedes están tremendos. Como el día de Jake the State Farm que todavía está buscando a quien es Jake the State Farm. Es que ellos se creen que se me va el avión, pero no se me va el avión, yo soy el que le pongo el orden. No es eso, no es que se va el avión. Bueno, señoras y señores, hoy bien contentitos. Primeramente que nada, les quiero dar felicitaciones al Team Ikeno por ese tiempo. Así que aplauso. Ok, congratulations to Ikeno and anyone involved in his new import world record. Per import, per import. Ok, so congratulations to all of them. That was great. Ok, porque aquí se celebra lo de nosotros y lo de aquellos. Lo hicieron con un GT86 que es la versión de Toyota. ¿Es correcto? Del FRS o el BRS de la Subaru, en el automóvil. Hicieron 5.77 a 245 millas por hora sin el motor billet. Sí, el motor billet. El motor billet se lo pusieron después y hicieron 5.82 a 248. Ok. Así que aparentemente son sumamente similares cuando utilizan billet en Audi billet. Es un billet de Mass & Works. Además de eso también rompieron un récord, ¿verdad, bombe? En el GT1. Y tienen un par de récords por ahí. Tienen un récord en el Supra Stock Chassis. Hicieron 6 y pico. O sea, 200 millas por hora, ¿verdad? Sí. La gente está acabando con la liga. Y también en el T1 hicieron... ¿Tú lo tienes que disfrutar? No, ahora se lo hicieron. Pero también rompieron un récord también. Ok. También, pues, fíjate que muchos comentarios. Y el último comentario que escuché por ahí fue que van a desmantelar un carro para hacer el otro. Bombe. Más o menos. Así fue. No, el proceso es que la gente no quiere... La gente no quiere aceptar las cosas como son, ¿te entiendes? Y, pues, eso, pues, a nosotros nos respara. Vamos a hablar de lo que está pasando. De la gente que habla eso, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que está pasando. No, no, no. También quiero... Porque Maystay piensa contestar este récord con un nuevo automóvil que van a fabricar. Y lo van a hacer con piezas de dos automóviles diferentes porque no hay fondos ilimitados. Y como no hay fondos ilimitados, no se puede hacer un carro de cero a la nada. Así que están cogiendo lo mejor de un automóvil con lo mejor del otro automóvil para hacer un carro que pueda romper el récord. Por supuesto. ¿Ah? No, no, no es un Frankenstein. No, no es un Frankenstein. Están utilizando el chasis. Como un clon de PC. Que tú coges diferentes piezas de... Tampoco. 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 Están cogiendo un chasis que tienen, que es comparable con el que se usa en la competencia, y ponen todas las mismas mecánicas que tenía el carro anterior. ¡Uh! Ahora entiendo. Lo que están haciendo es un cambio de chasis. Sí, lo que están es moviendo uno para el otro. Exacto. Ah, ok. Y entonces el otro se va a reconstruir porque necesita... Ya tiene unos añitos y hay que volverlo a hacer de nuevo. Ah, contra. Ahora entiendo. Así que es como todo. Tú utilizas las piezas que tú tienes a tu disposición. Exacto. Así que si las gomas están buenas... ¿Para qué vas a comprar gomas nuevas? Exacto. Fíjate que es un chasis de 115 de wheelbase para aplicarle las 2.300 caballos de fuerza de la nueva combinación. Sí, sí, porque es difícil. Y pucha, así tan pequeñito. Es muy difícil mantenerlo en la pista. Así que hay que estirarlo un chiquitito. Darlo un poquito más wheelbase para que no se levante y que mantenga las gomas en el piso. Sí, y ahora que estamos hablando de unos pequeños chismecitos, de las redes sociales... Qué chis. ...y todas esas cositas. Pues yo quiero sacar a colación, ¿verdad? Me lo informaron la semana pasada, pero ya yo lo sabía. Pero hoy pues los voy a tirar al medio porque hoy tengo el mono. Pero pa' hola. Sí, y pues se encontraban dos o tres personas allá en kisimi, en un restaurante. Oh, oh. Hablando y fiestando y riéndose. Y pues hablando de personas que no deberían. Y al lado, tú no sabes quién tú tienes al lado que te está escuchando. Exactamente. Y pues tú sabes que... Me pinchó el mono. No quiere decir que no es bochinche porque alguien lo escuchó y alguien lo vio y había gente presente. Había una persona, ¿verdad? Presente. Y... No fui yo. Pues los chismosos estaban hablando, los chismositos. No fui yo. Y simplemente pues yo les voy a enviar un mensajito a esos chismositos, ¿verdad que sí? Pues nada más y nada menos que cuando usted se vea la cara llena de oh. ¿Verdad que sí? No. Ah, se va a poner a ese nivel. A ese nivel, ¿verdad que sí? Es una tiraera. Sí, es una tiraera y va bien escasos. A ver, María. Es correcta. Yo no escuchaba eso. Desde allá, desde Guayana la sacaredeo, ¿oíte? Claro que sí. Es bien serio porque hay unos cuantos chismositos por ahí y unos cuantos que no les importan y metidos en la vida de las otras personas y se ponen a hablar de ellas. Y tú no sabes a quién tú tienes al lado tuyo porque está escuchando. Pero, Magda, lo que tú sabes decir aplica aproximadamente a 20 millones de habitantes. A la mitad de la población, literalmente. Claro, pero, pero, estos los conocemos y sabemos quiénes son. Ah, ok. ¿Entienden? Y es en el área de Cristina. Ah. Bueno, recuérdate que... Yo no dije eso más nunca. ¿Cómo va a ser? No, no, no. Trae la persona, trae la persona. Me malinterpretaron. Yo lo dije con la mejor intención. Sí. ¿Qué pasó con la enmienda? Que tenga mucho cuidadito cuando usted está hablando lo que usted no debe y porque usted tiene que mirar, tiene la parabólica porque usted no sabe que no está hablando. Ay, Tuti. Porque no está escuchando. Ay, Tuti. No. Bueno, ¿qué te parece la nueva voz que estoy estrenando hoy? Yeah, you're sick. Stay away. Sick voice. Estoy estrenando una nueva voz. Mira. Me voy a ser millonario con esta nueva voz. Este está peor que el monito de Outbreak. ¿La cuál es la película? Bueno, señoras y señores, tenemos hoy los portones que abren a las 5 en el Orlando Speedworld. Vamos a ver por aquí. Espérate, espérate, que nos mandan un mensaje por ahí. Dice, el audio está bien bajito. Buenos días. El audio, 1, 2, 1, 2. ¿Cuál de los dos? ¿Este aquí o el de allá? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? El que nos dicen, ¿cuál de los dos está bien bajito? Uno, dos, uno, dos. Exactamente. ¿Qué tenemos por ahí? El de Canú, ¿cuántas millas? Doscientas cuarenta. Yo tengo par de mis comentarios. Entiende, y la verdad es de Dios. Yo sé que Canú puso las doscientas cuarenta y siete millas con el auto nuevo, mecánica, pintura, todo lo que tiene que ver con todos los muñequitos. Pero recuérdese, mi gente, que Jimmy, con eso ya, antes de guardar el auto, para hacer lo que iba a hacer, metió las doscientas cuarenta y siete sin gastar todo ese dinero. Ahora, para mí, para mí, para mí, si el Canú metió dos cuarenta y siete después que gastó todo ese dinero, ya Jimmy lo hizo con el auto viejo, cuando salga el auto nuevo Jimmy, se tiene que aguantar porque la novela va a cambiar. Ahora, que lo quiere aceptar, que lo acepte, que no, porque todo el mundo comenta y todo el mundo dice. Todo el mundo tiene sus opiniones diferentes. Mira, Gomi, y la verdad, además, cuando tú dices todo el mundo comenta y todo el mundo dice, la gente, fíjate, fíjate qué ingrata es la gente. Cuando Mr. President hizo los cinco noventa y seis, no lo hizo simplemente para el team Mectex, lo hizo para el team de USA y de Puerto Rico, todos envueltos, porque Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Usted lo quiera saber o no lo quiera saber, ¿ok? Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero se hizo a través de todo, todo, ¿verdad? Estados Unidos y lo, y lo, y verdaderamente eso nos dio mucha alegría, porque nosotros fuimos los primeros en romper la barrera de los cinco segundos, ¿verdad que sí? Acá en USA. Ok. Y hay gente por ahí tan maliciosa, tan maliciosa, fíjate que dicen, ay Dios mío, ponen un comentario y dicen, ¿cuánto les duró la risa? ¿Cuántos estuvieron enjoying los cinco noventa y seis? Eso. Miren señores, ustedes, déjame decirte que toda esa gente que dice eso, número uno, no tienen auto. No tienen ni una bicicleta. No tienen auto. No tienen, más que una bicicleta. Así que por favor, vamos a ver qué es lo que nosotros vamos a decir, ¿verdad? Cuando abrimos la boca. Pero Marta, el que sabe, él sabe. Si Jimmy metió 247 con el auto viejo y Ecanu metió 247 con el auto nuevo, ahí cuando salga Jimmy vamos a ver lo que pasa. Felicidades Ecanu, no quitándole nada a ellos, ni a Dismo, ni a Jerry, ni a nadie, ni a lo humilde, ni ninguno, pero hay que salir a la lista y ver las cosas. Exactamente. Y cuando salga Jimmy va a cambiar la novela, entonces, ¿qué van a decirle entonces? No tan solo Jimmy. Esos tiempos los puede hacer cualquiera, Bombi. Bueno, hay tres autos nada más. Lo puede hacer cualquiera. Hay tres autos nada más. Bueno, cualquiera que tenga dinero se le pueda poner mucho. Está Ecanu, está Jimmy y ahora está Mextech. De esos tres no va a pasar. Está Jerry, está Damon, pero hay que invertir mucho, mucho dinero para llegar allá abajo. Ahora, cuando Ecanu haga 55, 56, de después tanto dinero, tanta inversión, tanta cosa, viene después, ¿quién viene después? Bueno, el que tenga dinero para ponerle a su auto va a ponerlo a correr. Ecanu, Jimmy y Mextech, los tres arriba. Ahora, y cuando Ecanu haga 55, que no pase más nada, ¿qué van a hacer con los autos? Pues seguimos de nuevo. Hasta que llegue a los 55 y ya se acabó la línea. Sí, porque ya están acabando con la línea. Porque esto solamente dura un tiempito. Pero tienes que pensar que aunque ha hecho un tiempo más rápido, se nota que la velocidad se ha quedado idéntica. No sé si te has dado cuenta. Es decir, que estamos bregando con milésimas de caballaje. O sea que vamos a tener que romper esas ambas murallas. Exacto. No, pero yo lo que digo es que... Te voy a poner la mano. Tranquilo. No, te vas a poner la mano. Lo que pasa es que hay mucha gente que no entiende. Más de todo lo venden. Todo lo venden. Todo lo venden. Todo lo venden. Lo que pasa es que está el molido y el dolido. Qué bueno, qué bueno. Así, bienvenido. Y como yo lo dije, yo dije la semana pasada, ¿se acuerdan que yo dije que algo más que pelucas iban a volar? Iban a volar hasta ropa con todo y se quedaron menos callados. Y nos da alegría y nos da alegría que... Y ahí es por qué. ...haya hecho eso. Nos da alegría porque eso lo que hace es que les da mucha alegría a los corredores a poner sus autos a correr más. Y a gastar. Y a gastar. Pero gasta aquel que tiene en el bolsillo porque el que no tiene pues se queda igualito. Bueno, el dinero es lo único que no se gasta porque también creo, no te creas, el cerebro también se gasta porque se tienen que poner a pensar ahora qué es lo que vamos a hacer para poder irnos para el otro lado también. Pero por eso mismo que te ponen a estudiar, te ponen a tener nueva tecnología, ¿verdad? Buscar nueva tecnología y todas esas cositas pues hacen que la persona pues se ponga mejor, se ponga al día en la tecnología automotriz. Todo lo venden. Pues, y ahora, como yo digo, tanto están llamando al diablo y ahora el diablo viene. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. No es lo mismo llamarlo que verlo venir porque ahora viene para acá. Y a todos los que hablaban, no, que si los hizo allá, no, que si cogiendo solo, no, que eso hay que ir otro. Eso es así. Que por eso, si te miras el papelito, lo dice. Shut up, shut up. El papelito lo dice, el octavo, los sesenta pies, los tres treinta, el cuarto de milla, todo eso no cambia, todo eso es lo mismo. Es que a la gente a veces, no, que la pista más pequeña que no vi a nadie mirando. Mira, un cuarto de milla mire lo mismo aquí que en África, que en Australia, que en la luna. Un cuarto de milla es un cuarto de milla, no es ni más ni menos. Y eso es una pista de hombre, eso no lo hicieron en la casa, en el patio, eso es de hombre, eso tiene... Lo que pasa es que uno llega más rápido que otro. Eso es así. Exactamente, exactamente. Ay, mamá, y hablando de que uno llega más rápido que otro, vámonos con los puños y las bofetas, porque ya que hay uno que está por ahí con la mano suelta ofreciendo bofetado, ¿verdad? Pues vámonos con los puños entonces. Tanta agresión, pues me puso nervioso ya hoy. Oye, Demencia, pero es que por favor, es cierto, es que se reúnen dos o tres a hablar y ellos no saben a quién tienen al lado. Qué ignorante, qué ignorante. Bueno, lo más que hablan siempre son los que están en los bleachers que no tienen ni un Big Wheel o viceversa, tú sabes. Siempre hablan el que menos tiene o el que menos puede. Pero no te preocupes que el mensajito les llega porque alguien debe estar escuchando el show y esa persona se lo va a decir. ¿Ya? Y les digo algo. Ay, qué bochiste. ¿Qué pasó? Ok, vámonos con los puños. Dale. Bueno, como ustedes saben que yo hablé la semana pasada de la pelea de One Time Keith Herman, pues va a pelear con Sean Porter el 12 de marzo, ya esta pelea está concretada y esto va a ser un anuncio oficial, la dirección que le hacen entre hoy y mañana es ese anuncio, pero ya es oficial que van a pelear por la cadena CBS el 12 de marzo. Esta está buena, no se la pierdan por nada del mundo. Por otro lado, para los Maylovers, supuestamente le habían echado, le habían hecho una oferta de 100 millones a Mayweather para que volviera del ring y él dijo que no. ¿Lo diría de la boca para afuera o se está haciendo hard to get? ¿Quién sabe, verdad? Pero ahí las dejo con ese. Por otro lado, nuestra campeona mundial, Amanda The Real Deal Serrano, que es nuestra voceadora de Puerto Rico, Carolina, en las 125 libras, con su récord de 26, 1 y 1 y 19 que puso a mirar las luces, la chamaguita no está fácil, se quedará con la gana de pelear porque tenía una pelea hoy para el título vacante de la OVB, con una contrincante Erika Calderas de Hungría y la muchachita ni se atrevió a montarse en el avión porque le tuvo miedo, parece que le cogió miedo a nuestra Amanda. Esta pelea iba a ser en el Berkeley Center y se supone que hubiera sido hoy. Pero, seguimos con eso. Supuestamente, hoy no hay mucho, hoy estoy tranquilito porque... Gracias, gracias. ¿Por qué están acá? Y tenemos las líneas súper llenas de mencias. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Eso es que le cano tiene a todo el mundo temblando. Entonces, la otra, para completar el ritmito este, que según varios, pues, el Canelo se va a enfrentar a un Liam Smith. ¿Suena posible como un rival para Canelo para el 7 de mayo? Yo pienso que ojalá. Porque estos Liam Smith se creen que es un batata porque pegue en Europa. El tipo ha sido un par de veces ya campeón en el Mundial. Y creo que es un contrincante que puede sorprender fácilmente. Y puede ser que ponga a Canelo a mirar las luces y puede pelear con Gulovkin próximamente. Ya que Canelo le sigue huyendo a Gulovkin, se puso fresco a hacer una oferta de que el 90% para Canelo y el 10% para Chupulí, para Chupulí, si pelearan ellos, de ellos pelear. Eso yo lo considero una tremenda falta de respeto si no es que le tiene terror al chamaco. Pero ahí vamos, ¿verdad? Este es el mundo de emoción y últimamente se está poniendo feo. Y para poner, y para acabar, le ponen más feo todavía, pues el señor Yeso, ay, perdóname, el señor Margarito, pues está prontamente a entrar en una pelea que todavía no le han puesto fecha, pero ya aparentemente hay contrincante para él. Oye, vamos a ver qué pasa ahí. Hablando todo un poco, ¿cuántos años llevaría él usando manos de Yeso? ¿En cuántas peleas habrá usado el Yeso? Yo me imagino que por lo menos él tuvo que pelear por lo menos 10 veces hasta que lo cogieron. Wow, increíble. Demecia, tengo una pregunta antes que coja una llamada. What are your top three fastest imports? Número uno, todo el mundo sabe que es papá. Ok. El segundo, el Mr. Trecia, y el tercero es Jerry, y por ahí, por ahí, pisando los talones, bueno, puede ser alrededor también, Dan and Gene. Y ande, déjate a Jimmy. Jimmy, Jimmy está en veremos, pero ese va a ser posible el número tres también. Recuerda que Jimmy... Es uno más que los míos míos. Pero yo pienso que Jimmy puede fácilmente también escurrirse de la posición número uno, porque ese grupito son muy astutos y se las traen. Sí, yo me he hecho las 247. Ya yo he intentado un 247 en la caja vieja. Eso es así. Y ellos también están haciendo básicamente... Oh, ahora que llegamos al punto. Eso es así. Lo que está haciendo Jimmy ahora mismo es básicamente lo mismo que van a hacer con el Mr. President. Eso es así. Lo mismo que hizo el Canu cuando llegó por acá, que estaba por ahí la junta. Sí, pero los dos vienen con chasis de Pro-Stack o Pro-Modificado. O que van a tener un bus un poquito más largo y luego va a ser una carrocería y una caja mejor preparada para sostener ese caballaje de dos mil y pico de caballos de fuerza y ir más derecho en la pista, porque ahora mismo la mayoría de los problemas son problemas de dirección. Porque la fuerza del padre está ahí. Gracias por esas palabritas, Demesia. Pero sigo diciendo que papá va a tener el año número uno todavía. Eso se lo ha puesto a cualquiera y paga doble. Ándale. Gracias. Gracias, Demesia. Gracias. Ok, de acuerdo. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hello. Hello. Sí, buenas tardes. No puedo hablar. Escuchando. Saludos. ¿Y el el mono? Empieza. Búscalo. Mira, mira. Eduardo, ¿qué pasó ahí? ¡Guau, guau, guau! Sí. Hola, buenas tardes, soy Juan. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Te puedes dejar de ir? Ay, que yo estoy ya, ¿no? Mira, te puedo dejar. Mira, creo que tengo un invitado especial para ustedes desde Lavejo. ¿Estás por ahí? Ok. Ricardo, ¿estás por ahí? No. Ah, es que estoy obligando a hacer la comunicación en directo desde Colombia para tener un invitado que es especial para ustedes que se llama Ricardo Soler. Ok. Es el presidente del TC2000 de Colombia. He tenido un poco de dificultades llamando, pero quería darles un saludo y explicarles más o menos acerca de lo que es el TC2000 y todo. Voy a intentar de nuevo hacer la comunicación y me comunico de nuevo. ¿Les parece? Ok, gracias. Gracias. ¿Me puedes poner el mic? Sí, sí. Ok. Vamos ahí. Sí, sí, sí. I know that guy. Y fíjate que Ricardo Soler es el director del TC2000. Ok. Y ha creado varias categorías para adultos, para niños. Así es que vamos a ver, muy interesante lo que las carreras en Colombia. Hablando de todo un poco, estábamos el fin de semana pasado allá en Daltona Beach. Ah, además, es que bien tratan a uno allí. Es algo increíble. Un sitio tan y tan grande, con tantas cosas pasando, además de siempre, tienen el detalle de tratar a uno muy bien, muy bien, muy bien. Ya está, te dan el badge y te lo ponen en la casita. Lo tengo ready. Ah, lo tienes ready, vamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Magda, aquí lo tengo. Al fin tenemos al señor director del TC2000 de Colombia, directamente desde Bogotá. Ricardo, aquí tienes a dos amigos muy especiales del mundo del automobilismo, como has conocido a Magda y a Bombi. Ricardo desde Colombia, ahí te dejo con Magda. Adelante. Hola. Buenas tardes. Hola, Magda, hola, Juan. Oh, wow. Muchas gracias. Mi alegría. Buenas tardes. Hace más o menos el año, Magda, nos dimos un abrazo en la CINNCHO, ¿eh? Sí. Y, pues, bueno, pasa el tiempo y aquí estamos realmente en contacto, ¿ah? Bueno, sí. Ricardo, pues, cuéntanos un poquito qué es lo que está sucediendo allá en Colombia. Cómo van las carreras en Colombia y sabemos que tú eres el experto. Bueno, lo que comparte a nuestra organización, Marta, como te habíamos comentado el año pasado, nosotros impulsamos el TC2000 Colombia, que es un torneo de steering car, coches de producción en cérito, modificaciones para competición, motores de máximo de un centímetros cúbicos, de culatas atmosféricas, no turbocargados, y una estructura de cuatro categorías arrancando por una academia de formación de estamentos hasta llegar al top del TC2000, que nos representó el año pasado la participación de 206 pilotos a lo largo del año, una cifra récord para la historia del automóvilismo en Colombia. y pues que este año nos ponen las puertas de iniciar nuestra décimo tercera temporada el próximo mes de marzo y pues estamos en todos los preparativos, normativas técnicas, novedades, programación, transacciones de televisión y todo lo que tiene que ver con la organización del campeonato motor. Que bien, que bien. Oye, ¿y qué categorías? Porque queremos saber acá, porque según estaba hablando con nuestro amiguito Juan, has hecho varias categorías para niños, adultos. Cuéntame cómo pasó. Sí, mira, realmente la estructura del TC2000 arranca con la categoría academia clase B. La normativa técnica de todos los coches es turismos de serie con motores hasta 2.000 centímetros cúbicos que hayan tenido una representación comercial en el país de venta de mínimo 500 unidades. Tracciones sencillas, es decir, que no se afectan 4x4, no se afectan carros supercargados, turbocargados, con oxido nitroso, se corre con culatas atmosféricas, y esa es la definición técnica para todas las categorías de las cuales te voy a hablar. La única categoría que permite transmisiones modificadas, cajas modificadas, es la categoría top 30 de 2000. A partir de los 14 años, tú puedes participar a bordo de los coches de un clase B, y esta es una categoría que acompaña a las demás categorías en toda la programación a lo largo del año. Tienes 7 competencias oficiales, una por cada fecha, nosotros tenemos 7 fechas, 14 carreras oficiales a lo largo del año, 2 carreras por cada fecha, para todas las categorías de sexto, para clase B. Y aquí cuando tú como piloto pasas todas las normas deportivas de aprendizaje, del circuito de líneas de carrera, dinámicas de competición, reglamentos, banderas, todas esas cosas, ya evolucionas a clase A, en donde vas a una categoría que es 3 segundos más rápida que clase B, perdón, 4 segundos más rápida que clase B. Allí más o menos puedes permanecer unos dos años ganando experiencia, la edad mínima también son 14 años, y de ahí pasas a las dos últimas categorías que son TC2000 y TC Junior. La última, con gran diferencia en la preparación técnica, porque como te decía al principio, es la única categoría que permite transiciones modificadas, cajas modificadas. Por demás, esto es lo que forma toda la organización TC2000, clase B, clase A, TC Junior y TC2000, que es definido en su nombre como Turismo de Cali, TC2000, la máxima cilindrada que le permite en pista. ¡Oh, wow! ¿Cómo escogen los corredores? ¿Cómo ellos vienen? ¿Tienen un sitio en especial donde ellos van a estudiar la carrera racing? O cuéntanos un poco. Sí, buena pregunta, porque eso está abierto a través de nuestra plataforma de internet, c2000colombia.com, y pues nosotros estamos generando permanentemente información de go-karts que hay en el país y de karts indoor que se encuentran acá en Colombia. Allá hay un semillero grandísimo, hay muchos muchachos, muchos jóvenes, que están dando sus timitos, primeros pasos en la competición, y entonces nosotros enviamos toda la información de nuestras categorías y todo allí. Apenas ellos tienen nuestras informaciones y se muestran interesados, nosotros hacemos unas capacitaciones teóricas en las instalaciones de TC2000 en Bogotá, informándoles sobre toda la estructura, lo que te estoy contando, y particularmente enseñándoles cuáles son los parámetros de competición. Así es como todos ellos deciden dar su primer paso, que es empezar a adecuar su vehículo de competición, ponerse en manos de los equipos preparadores reconocidos por nuestra organización, y saltar a la pista ya a la primera parte práctica, la primera clase práctica, que es, nuestra academia funciona más o menos al estilo de Jim Russell en Inglaterra. Jim Russell dice, el mejor entrenamiento son las carreras, por tanto, cada una de las competencias de clase D cuenta con pilotos expertos, cuenta con tutores, en parte práctica, en parte teórica, que están haciendo un acompañamiento y calificación de los pilotos que están sumergidos en esta categoría. Ya cuando tú evolucionas a clase A, pues bueno, ya se supone que tienes un poco más de experiencia y empiezas a alzar vuelo por ti mismo. Ah, qué interesante, ¿verdad que sí? ¿Salen esos pilotos a participar, a representar Colombia a otros países? Sí, mira que realmente el PC2000 no está diseñado, no tiene como función principal hacer talentos para que se vayan a correr a otras categorías. Este PC2000 que parece mucho en filosofía al PC2000 de Argentina, que es hacer un campeonato muy competitivo, muy promocionado a nivel país para que los corredores que no puedan, por factor de presupuesto, tener temporadas internacionales, pues lo puedan hacer en el país, de igual manera se mantengan competitivos. Esa es la filosofía. Sin embargo, nosotros nos hemos encontrado con unas sorpresas grandísimas de pilotos que han pasado por nuestros PC2000 y que luego han ido a correr a los Estados Unidos, a Brasil, a Argentina, también a Europa. Incluso tenemos un par de pilotos que han corrido con nosotros y también han participado posteriormente en el Rally Dakar, en los capítulos que se están haciendo en Sudamérica. Entonces, hoy te puedo decir que han sido 11 pilotos, los que han pasado, que han tenido posibilidades de correr internacionalmente. Incluso a Mario Monroy, los hermanos Martínez y a Juan Carlos Casabiego, que han sido pilotos que han corrido en la Florida y que han participado en carreras de turismo, en series menores de turismo de la Florida en los Estados Unidos. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Muchísimas gracias, Ricardo. Esperemos que la próxima vez estés aquí con nosotros en vivo. Oye, ¿cuándo vas a sacar el tiempo para venir y saludarnos aquí en vivo? Cuando vayas a Cibri, ¿verdad? Claro, así es que no te puedes perder. La próxima tienes que venirme y sacar un tiempito el sábado para que de una a dos de la tarde ya esté aquí con nosotros. Muchísimas, pero que muchísimas gracias de parte de Revoluciones por Minuto por esa gran información. Es que, Ricardo, te viene la preguntita de apelito. Ok. Ricardo, en el último punto voy, acepto la cita, pero sí, solo sí, Magda, me preparo un caldito lleno de gallina, que es absolutamente famoso. Te la comiste, güey. ¡Oh, no! Bueno, yo espero la valora, Ricardo. Muchas gracias por tomar tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado en Colombia. Les deseamos al PSOE y a todos los pilotos colombianos un éxito importante este año. Magda, este es un especial solamente para dar pillón para ustedes. Que tengan muy buenas tardes y nos hablamos. Gracias, Juan. Te cuida. Muchísimas gracias, Ricardo. Oye, lo infectó. Yo lo esperaba, pero no puede ser. Yo lo jamás esperé. Esa gente tan serio. No, pero Ricardo, buena gente. Ricardo, tuvimos como ocho horas con él, ¿te recuerdas? Se ha dejado infectar y me ha criticado mis piernas, pero yo lo cojo cuando él venga para acá. Eso es solamente de Juan Saldariaga y ya me infectó y ya llegaron, ya llegó esa noticia hasta Colombia. Subió el mono. Pues mira, como estábamos hablando hace un momento, estábamos hablando... Muchas gracias. Estábamos hablando un momento sobre que estábamos en Daytona para la práctica antes de Rolex 24 y nos encontramos con Memo Rojas. Tenemos la entrevista aquí, si quieres tirarla un momentito. Vas a escuchar la entrevista de Memo Rojas con Magda. Bueno, pues Memo. Vamos a ver. Nos encontramos aquí en el garaje de Memo, Memo Rojas, ¿no? Y cuéntame un poquito, estás ya practicando, ¿verdad? Camino a la Ford 24. Cuéntame. Así es, muy contento de estar aquí en Daytona iniciando este año, este 2016, con entrenamientos en Daytona y bueno, pues muy contento que tuvimos la oportunidad de correr para Ferrari en esta ocasión. Ahora tuvimos pruebas y nos fue muy bien. Estuvimos el día de ayer en los más rápidos y esto nos prepara muy bien para fin de mes, que es la carrera Daytona 24 y bueno, muy emocionado de eso. ¿Cuán preparado estás para esta carrera y cuán importante es esta carrera para ti? Bueno, muy contento primero por correr para Ferrari y la preparación, bueno, de mi parte, bueno, pues ha sido muchos meses de preparación física, pero más que nada el equipo ha trabajado muy duro en tener listo el auto este Ferrari 488 que es el auto más nuevo de la marca Ferrari. Y bueno, en esta versión de competencia del auto ha estado bastante bien, no ha tenido problemas, ha sido muy rápido y eso nos tiene muy contentos. ¿Cuál es la diferencia entre el prototipo que tenías y el Ferrari ahora? Bueno, un auto prototipo es más ligero y tiene más carga aerodinámica y más potencia. El auto GT que estaba, los autos GT están basados en autos de producción. son un poquito más suaves la suspensión, entonces, por un lado son más fáciles de manejar, pero para ser llevándolos al límite es un poco más complicado. Entonces, tienen sus trucos de los dos estilos de manejo y bueno, ahora que me adapté al auto GT, bueno, hace una gran experiencia para mí. ¿Hace cuánto tiempo está manejando el Ferrari? ¿Tienes bastante experiencia? No, no, dos días. ¿Dos días? Sí, dos días. Ok, bueno, pues, te deseo muchísima suerte. Envíale un saludo a toda esa fanaticada que te quiere, que te adora. Muchas gracias a todos mis amigos latinos que nos apoyan. Los invito a que vengan a las 24 horas de Daytona a fin de mes. No solo apoyar a mí, sino a muchos pilotos latinos en un ambiente muy internacional con los mejores pilotos del mundo. Los invitamos. Bueno, mis amigos, para Revoluciones por Minuto, Memo Rojas aquí en Daytona este fin de semana. Nos vemos en la pista. Buena entrevista. Pero ya han escuchado Memo Rojas, humilde, humilde. La entrevista de Memo Rojas, tremendo corredor. Estuvimos allí en el garaje de Memo que finalmente, pues, la Ferrari le entrega un auto completamente nuevo, completamente, bueno, va a ser muy fácil para él, se merece eso y bueno, ahí hay dinero. Sí, hay mucho dinero. ¿Cómo cuánto dinero hay? Una inversión, una inversión. Bueno, estaba la gente de la Ferrari mirando todos los ajustes que se hacían en el carro. Es correcto. Y mientras estaba caminando por el garaje, adivina lo que vi. No te diste cuenta, pero yo vi, vi el nuevo Ford GT. Exacto. Que lo está corriendo. También lo vi. Están preparando el carrito para el Ford GT nuevo, que va a impresionado. Así es. Para todos los fanáticos de la Rolex 24 de Zencita, ¿verdad que sí? Vamos a un corte comercial y regresamos en breve con más información. No lo quites. ¡Suscríbete al canal! 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 También pueden hacer su orden por tele, llame a Rubén al 407-935-0063, localizado en 1107, Brian Street, en Kisin, donde le darán el servicio que los han hecho, vamos. Y Turrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad, se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Es muy bueno, oh my God, Dios mío, él me dice one, two, one. Y si tienen hambre, Alpiza, Real New York Pizza, Gyro, Calzones, Subs and More, Orange Blossom Trail y Whisper Lake Boulevard, con el número 407-930-1900. Fíjate que le quiero enviar un saludito a Ricardo de Anconia, que nos invitó, ¿verdad? Sí. Estuvimos con él allá en Daytona la semana pasada y la pasamos muy bien. Saluditos y prontito, ¿verdad? Vamos a ver una entrevistita que le hicimos ahí. También, señoras y señores, no se pierdan hoy, sábado 16, en la pista de Lake Land. Todos están bienvenidos con tremendo test and tune, Grudge Racing. Y los portones abren a las 4 de la tarde y la entrada son 10 dólares, así que no te lo puedes perder. Y próximamente, en enero 23, también suceden allí los puntos de la IHRA. Y fíjate que la semana que viene vamos a ver si tenemos comunicación con la IHRA. Así es que vamos a estar trabajando con eso para traerles un reportaje de la IHRA y también de la NHRA. Así es que vamos a ver qué tenemos por ahí. ¿Tienes un saludito? ¿Saludito a Ricardo? ¿A quién tiene? ¿A quién tiene? No, tú. Un saludito a Javier Lucimala, a Yoes Ayabusa, al Corillo de la Cancha, a Filavicha, a Los Marápidos. Un saludito especial a Tuti. Bendito que eso va, olvídate. Yo no sé quién. Y a Chapita, Chanito, Martín. Toda esa gente que, Tito Lacuda, que siempre están apoyando al Taxi, al Yeri. Toda esa gente que se me queda uno, pues es como siempre. A Bori, toda esa gente, a los que están ahí atrás guardaditos, ¿entiendes? Saludos a ellos, un día menos. Saludos a todos aquí en Puerto Rico. Saludos a Cheito, todo lo que está pasando en la pista, todos los cambios que están haciendo. Saluditos a él también y para adelante. Bueno, pues sí, pues un saludito a todas esas personas que nos están escuchando. Saluditos para Hugo Empierre también. Estamos monitoreando. Ay, muchas gracias por tu ayuda. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué está pasando? Bueno, pues ahora vamos a pasar a escuchar la entrevista de Ricardo de Anconia. Vamos a escucharlo. Hola, amigos. Nos encontramos aquí en Daytona Speedway. Y estoy con Ricardo de Anconia, manager, ¿verdad? O director de INSA. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y este fin de semana concluimos hoy domingo las pruebas del Rolex 24, que se llama el Roar Before the Rolex 24. El ruir antes del Rolex 24. Tú sabes que el Rolex 24 es la carrera de larga duración más importante que hay en los Estados Unidos. Y la segunda más importante del mundo después de Mancy. Y tenemos una carrera este año espectacular, no solamente pilotos de todas partes del mundo, sino también tenemos carros nuevos como el nuevo Ford GT. Y tenemos el nuevo BMW M6, tenemos un parque de Mercedes 20.000 nuevos. Y lo más importante es que se inaugura el nuevo y el único estadio del automovilismo en el mundo que es aquí en Daytona. Hablando del estadio, 450 millones de dólares, ¿verdad que sí? Y el público aparentemente no lo sabe, así que lo tienen a través de revoluciones por minuto. Cuéntame un poquito porque esto es un estadio, un state of the art. Sí, es un estadio, como tú dijiste, que tiene todo lo más novedoso. Todo es eléctrico, tiene escaleras eléctricas, elevadores. Entonces, tiene un reparto de, ellos lo llaman barrios, como neighborhood, donde los fanáticos pueden también comer, descansar, fiestar, hay de todo. Y para, no solamente para el adulto, sino para la familia también. Muy bien. Durante el Roles 24 tenemos una feria que dura 24 horas también, toda la noche. Así que es un evento grandioso en el cual la familia, especialmente la latina, puede divertirse y pasarla todos muy bien. ¿A cuántas carreras tú participas o vas? Sí. A todas las de la temporada son, en este momento, 12 de Continental Tires, que es otra serie, y las 14 de WeatherTech. ¿Y la misión importante tuya dentro de INSA? La misión es llevar la noticia de INSA, de todas las diferentes series, porque INSA es la sancionadora, es como la FIFA, como Major League Baseball, que se encarga de sancionar a siete diferentes series. Entonces, llevar esa noticia en español y en portugués a todo el mundo, para que la serie se dé a conocer. Especialmente entre los latinos, porque INSA es la serie que más latinos tiene en el mundo. Hay pilotos de México, hay dueños de equipos de México, como Checo Pérez, que es piloto ahora de la Fórmula 1. Hay también pilotos colombianos, venezolanos, brasileños, peruanos, dominicanos, puertorriqueños, de todas partes. Y no creo que eso se sabe mucho, ¿no?, entre los latinos. Claro. Bueno, pues invita a todas esas fanaticadas de todo el mundo, ¿verdad?, que se den cita aquí en el Rolex 24. Sí, un llamado a todos los latinos, bueno, a todos los que quieran venir. Como les dije, esto va a ser espectacular. El Rolex 24 es una carrera emocionante, es muy difícil de ganar. Es la carrera que todo piloto de cualquier división quiere ganar, y sé que la van a pasar muy bien. Es enero 30 y 31, aquí en el Daytona International Speedway. Nos vemos en la pista. Bueno, pues, ya han escuchado a nuestro amigo Ricardo de Enconia, tremenda entrevista, nos explicó todo lo que va a pasar en el Rolex 24 y las innovaciones, y del nuevo, la nueva Daytona que costó 450 millones de dólares. Muy bonito, todo muy bonito. Se quedó un saludo de Roger Scott. Saludo a Roger, saludos a Roger, saludos a Miguelón, saludos a Abuelita, saludos al primo. Ok, saludos a mucha gente. Son mucha gente que tiene. Pero recuerda que RacingSingMag.com es tu website dedicado al automovilismo. Allí puedes encontrar y ver información, fotos y videos de todo lo que acontece en nuestras pistas cercanas. RadioRPM.com es el nuevo website oficial de nuestro programa. Y recordándote por último, Iturrino.com, fotografía profesional para todo tipo de actividades. ¿Y el especial que tenías, Luis Felipe, de tarjetas de business cards? Business cards, mil tarjetas de presentación por 50 dólares. Bueno, ay, está bueno eso ahora. Vista Pren cobra carísimo. Sí. Y no son glosios, ¿sí? Y no son glosios. Y UV. Bueno, pues recuerdan, toma la oportunidad ahora mismo, toma ventaja de esto que acaba de decir Luis Felipe, 50 dólares por, ¿cuántas? Mil? Mil tarjetas. Mil tarjetas. Mil tarjetas. Y que incluye el logo, te traen el logo. Sí, me tienen que traer el logo. Ok. Tienen que traer el logo. Y si quieres, ¿y tú vas a el logo? ¿Cuánto cobran los logos? Los logos, 25 dólares. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un negocio que no tengo ningún tipo de arte, lo que quiero es hacer mi negocio y entonces voy donde ti y tú me consigues el arte, las tarjetas y todo me lo hacen en un solo house, ¿verdad? Todo en el house. Ok, perfecto. Ya saben, aprovechen. Te podemos hacer hasta camisetas. De verdad. Y ropa interior también. Esa parte de... Déjalo ahí. Ya lo dañaste con la ropa interior porque la camiseta... Vamos a tomarla. Lo que pasa es que quieres el howaster de cabrón. Le ponemos, le ponemos, en la parte de atrás, le ponemos el logo. Apaga el micrófono. Vamos a tomar la próxima llamada adelante. Está en el aire. It's fire. Adelante. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Te habla Pollito Reiki, Marta. Tengo una noticia para ti. Con el tío. Y buena. Y se va de arreglito el que está escuchando. Te mando saludos que me la encontré ayer. ¿Quién fue? Ricky Rosselló, Marta, saludos. Al programa de Marta y Torrino y a todos los viejos. Ricky Rosselló, ¿ustedes saben lo que es esto? Estoy a la de la de la mundial, estudiamos Marta. Esto es otra cosa. Marta, yo estuvimos con él. Estuve compartiendo con él. Estuvimos con él compartiendo. Sí. Me lo digo, me lo digo que teníamos... Ya dije que yo iba a dar una llamada ahí para acabar ese programa porque no estaba escuchando él por ahí. Para eso, para complicarse con la misión de decirlo. Y que les decía mucha suerte y que él piensa hacer la pista en Puerto Rico. Dice. Eso vale. Eso vale. Vamos a ver, Marta. Estos muchachos están chocando y matándose en las calles. Sí, hay que tener mucho cuidado. Las cosas están malas. Entonces, Marta, otra cosa, que el que no tenga chavito, ahorita que esta gente no es tanto, esos cargos que están en tu show acá en la 1-41, están por la tarde y que ustedes llevan para allá. El que esté por ahí, pues allí tiene un show para que se lo disfruten. Gracias. Ok, Marta, pues ya está bien. Que Dios me lo bendiga y mucha suerte. Ok, sí, o sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjate que es muy bueno esto. Así que felicitaciones para él. Un gran amigo. ¿Y qué nos queda para la semana que viene? Hace mucho tiempo. ¿Qué nos queda para la semana que viene? Roles 24. Bueno, fíjate que la semana que viene son muchísimas cosas las que están pasando. Las Roles 24. Vamos a ir también a la Media Day. Al Media Day. Al Media Day, que es muy interesante. Fíjate, porque en este Media Day... El Media Day es de Nascar. De Nascar. Ok. Todos los corredores de Nascar van a estar allí para hablar con Media y explicar cuáles son sus planes para este año. Siempre es un día increíble. Nos pasamos el día completo, pero conocemos a todos los corredores importantes de la Nascar en un solo sitio. Y te tratan muy bien también. Te dan de comer, te dan de beber, te dan unos trinques. Fíjate, tenemos que hablar con Ossi para que haga eso en el dragueo. Qué interesante sería. Mira, ¿qué tú querés? Meet and Greet. Meet and Greet. Meet and Greet, drag racing. Oh, eso sería bueno. Ok. Y además de eso tenemos también las carreras del 22 al 23, ¿verdad? Exactamente. Ese día tremendo. ¿Qué tenemos ese día, Luis Felipe? Ese día es... ¿Dónde es? En el Orlando Spielberg. No lees, no lees. Mira, se llama... Esto es el Orlando Spielberg. Yo lo dudo. Esto es el Lakeland. Eso es el Lakeland. Por favor, dice. Le falta al otro lado. Se llama desafío. Eso es el día 6 de febrero. ¿Verdad que sí? Es un pequeño flyer. Ustedes pueden verlo. Sí. Pero le falta al otro lado. Un pequeño flyer. Un pequeño flyer. Un pequeño flyer. Pero es que no lees. Le falta al otro lado y no lo lees. Está viendo el gupeado. Está viendo el gupeado aquí en el flyer. ¿Qué tenemos por aquí? Mira, Mireli Racing vs. My Ladies. Betun Performance vs. Kilo Racing. Match race in the 4 second zone. Mecanica Kilo. ¿Qué te parece? Así que eso es el 6 de febrero en la pista de Lakeland. Modern. Nitro vs. Turbo. Super quick bracket. 600 por lo menos. Wow. Eso va a ser bien. Hacen la vuelta por allí. Apoyen a Calabazos. ¿Qué más tienes por ahí, Lucelio? Un chiste que vi en el internet el otro día. Muy bueno. ¿Ningún chiste? Sí, sí. Un chiste muy bueno. Es de un policía dominicano. ¿Qué le digo? Está hablando con el sargento de la policía. Que llegó a la escena del crimen. Que la señora. La señora de la casa. Apuñaló a su marido por pasar. Caminar por encima del piso mojado. Y ella lo apuñaló. Ay, Dios mío. Y el sargento le pregunta. ¿Y ya arrestaron a la señora? Y el sargento dice. No, no. Estamos esperando que el piso se seque. Yo tengo uno peor para ti. Tenga mucho cuidado cuando salgan a la calle. Porque es como eso de las 6. Un tipo andaba con una sudadera. Y me sacó unas tijeras. Afortunadamente yo tuve bastante agilidad. Logré sacarle la piedra. Si hubiese sacado papel, me gana. Eso está mucho mejor. Muchísimo, que muchísimo mejor. Recuérdense que esta noche viene la tormenta. Oye, ¿verdad? Fuera del vacilón. ¿Qué tormenta? ¿Qué tormenta? ¿Qué tormenta? ¿Qué tormenta? ¿Qué tormenta? ¿Qué tormenta? Sí, verá lo que viene. Así que vayan a buscar leche, pan, todas las cosas. Abríguense bien esta noche. Vamos a hacer igual que en Brooklyn. Vamos a coger un dron de esos de 55 galones. Vamos a poner en el patio. Vamos a echar papel y madera. Y vamos a cantar alrededor del dron Mañana va a estar lloviendo Y la mínima va a ser 45 El lunes 41 El martes 37 El miércoles 46 O sea que va a ser frío Briggs Esta noche a las 3 de la mañana a 4 Empieza el party hasta las 8 Que se quiera dejar llevar Dos tiempos Uno llegaba a la casa con esa peste Y cuanta cosa había Esa era así Es verdad En la isla también lo hace Que ponían los drones y los llenaban de basura Y los pegaban fuego y la gente se arredaba Alrededor del dron a calentarse La gente no se quedaba en la casa En la primera de Rocky Cuando él va caminando para la casa Que están todos los muchachos alrededor del dron en fuego cantando Pues eso es lo que ellos están hablando Mira Pepe Loco Las entrevistas a los talleres El zafacón con eso es lo mismo Acapello Acapello Yo no puedo con ellos Pero anyway Déjate de cosas que me van a extrañar La semana que viene Porque entonces Cuando empecemos nosotros tres a hablar Salir todos de la línea No podemos olvidarnos que hoy ¿Verdad que sí? Los puertones abren a las 5 En el Orlando Steward Este es Antium para todas aquellas personas Que tienen la avena ¿Verdad? Bien así Mucho nitro Tienen bajón Ay Dios mío Para esos que tienen bajón de gasolina No hay otro comentario que quería Si usted va al supermercado La leche subió ¿Verdad? Sí Tiene que comprarla Si usted va al cine Todo subió Pues claro Ok pues no se quejen Cuando las cosas suben en otro sitio Porque es lo mismo Pero es que todo el costo de la vida va a seguir creciendo No importa lo que sea Es que la gente nunca es feliz ¿Entiendes? Yo cuando yo ¿Qué es el ejemplo clásico? Cuando yo empecé a guiar El litro de gasolina estaba a 23 chavos Pues mira ahora Bueno Y como quiera tenemos que echársela Eso es así Ah pues Pueden llorar y llorar como quieren que aceptarlo Bueno Hay que buscarle el mono Despide el programa Várate con el mono Despide el programa Eh despide el programa Ok Gracias a esa gente Estuvieron en sintonía Bueno muchísimas gracias a todos mis sponsors Ok A todas las personas que sábado tras sábado Están allí Escuchando Las comentarios de Luis Felipe Yo voy a extrañar a Luis Y lo que dice esta servidora así Es que muchísimas gracias Ahora seriamente Y Eduardo Muchísimas gracias No hay de que Fue un placer Esta es la hora más divertida Del sábado Cuando me río tanto Específicamente cuando llega Mister Ocurrencias Y empezamos a hablar de su empleo Sí Y a comparar las historias de horror de la semana Ok Bueno y nada Llamaré Es más Yo voy a hacer Demencia Junior De ahora para abajo Voy a empezar a llamar Y decir Oye que es lo que pasa por ahí Pade Señoras y señores Nos vemos a la pista Muchas gracias WONQ Oviedo